Reconociendo sus años de trabajo y esfuerzo en favor de Campeche, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó 10.8 millones de pesos en estímulos económicos a personal de apoyo y asistencia a la educación por años de servicio. En total, 342 trabajadores que ajustaron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años laborando en la Secretaría de Educación recibieron además un reconocimiento y medalla de mano de las autoridades quienes resaltaron que su experiencia y atención a la ciudadanía es lo que contribuye a fortalecer el sector educativo. Aquí hay años y años de experiencia, aquí hay años y años de trabajo, aquí hay toda una vida siempre al servicio de quien necesita de una buena atención. El mandatario agregó que su gobierno ha hecho de su parte gestionando como nunca recursos a favor de la educación en el Estado, rehabilitando escuelas, habilitando transporte gratuito o incrementando la infraestructura educativa como lo es el Centro de Formación Continua para Docentes. Hicimos una gestión por el maestro, pues es más, con Ricardo Medina y este mismo año vamos a construir a un ladito de la Segunda, el Centro de Formación Continua para Docentes, para Administrativos, cosa que les va a ayudar muchísimo, nos va a estar más capacitados, más capacitados, para todos y para todos los estudiantes. Estas gestiones, así como el empeño con el que los trabajadores realizan sus tareas, fueron reconocidas y agradecidas por los representantes educativos en el Estado, tanto el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, como el secretario de la Sección Cuarta del CENTE, Moisés Mascap, quienes pidieron que continúen con este trabajo, ya que son ejemplo para sus compañeros y colaboradores. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. ¡Gracias!